buenos días buenas tardes buenas noches mis bellas personitas de youtube pues por primera vez les voy grabando manejando todavía no compro la cosa para poner mi teléfono en el tablero lo voy deteniendo con la mano pero no se preocupen voy con cuidado ahorita no está muy traficado ya llevo más casi tres horas manejando quise grabar en vivo cuando no había tráfico quise acomodar todo pero para variar a cinco minutos de salir de mi casa no me trabajan nada las redes sociales nada me dice internet desconectado inclusive en el gps el navigator ni eso me está trabajando para llegar a mi destino ya llamé al 6 al 611 que es de la compañía de verizon que es la que tengo me dicen que abren hasta las 7 yo ya tengo más de las 8 no sé qué parte tengan las oficinas bueno pero no llame para quejarme la verdad de no es quejas es nada más decirles lo que me está pasando ahora ya llamaré ya ver en qué pasa y pues voy con cuidado miren aunque veo los antojos no voy viendo el celular voy viendo la carretera bien agarrada mi mano del volante voy a agarrar el teléfono con la otra mano así me van viendo mi cara ahí hasta el camino mi vista está en el camino los quiero me van haciendo compañía y se me ocurrió como platicarles porque en el carro miren estos eran lo que era nuestro carioque de antes yo empecé con un mi primer carioque como en el mil novecientos noventa y seis ya más de veinte años una vez fui a una reunión de la escuela de mi primaria de mis elementary school aquí en eeuu primaria en méxico de mis hijos tres pequeños hijos en aquel entonces y vi que enfrente tenían una televisión una pantalla de televisión blanco y negro y ahí estaban saliendo las letras de una canción me llamó tanto la atención que dije qué bonito esto después fui a una tienda que yo tenía tarjeta de crédito en ese en ese momento de jc penny y fui cargué a la cuenta una una un aparatito como el que traigo aquí ahorita en el asiento trasero y tenía una pantallita chiquita yo creo más chico que lo que es una una ipad o tablet en en este momento entonces ponía uno el cd estos dos cds que todavía porque un tiempo en el futuro no pasa mucho tiempo en que estos ya estén descontinuados ya casi no se usan metíamos el cd y en la pantallita salían las letras de las canciones en blanco y negro recuerdo que mi primer cd que yo ordené lo ordené por catálogo porque no existían en las tiendas ya después existieron en walmart que los encuentran demasiado baratos en varias tiendas de más ahorita yo creo ya hasta lo regalan el primer cd que yo ordené no le me costó casi 29 dólares para que me lo enviaran y el primero que pedí recuerdo no se me olvida que fue precisamente de canciones de jorge negrete este es uno de aquellos ya lo regalé este se me quedó por ahí rodando y miren ahorita este todavía yo los ponía y como los traía los ponía en mi aparatito pero cuando andaba en el carro los ponía en el carro se oía la música en mi carro entonces no nada más no se no se le olvidaban uno las canciones como ahora sino que se las se las aprendió uno de memoria y andaba en mi carrito cante y cante que hasta mis niños que andaban los tres en el asiento trasero conmigo para todos lados se sabían las canciones mi niña pequeña todavía la canción que les voy a poner de aquí que es la número 3 de este cd le encanta le gusta mucho y ya tuve la oportunidad de saber quién es el compositor de esa canción y vive cerca del área donde yo vivo inclusive canta cada fin de semana que se llama Jesse Armenta y esa canción me gusta desde mucho mucho tiempo atrás siempre me ha gustado miren ahora la voy a poner en mi carro aquí no voy a no voy a poner no voy a estar volteando el celular para no distraer tanto mi vista porque aunque no haya mucho tráfico voy en carretera hay que tener cuidado entonces voy a poner el cd no sé inclusive si les comparta este video porque quise hacerles uno en vivo miren voy a pasarme esa es la uno tengo varios todavía me voy a ir a la dos me voy a ir a la tres bueno y me voy a ver si todavía me acuerdo soy el más desdicheado del mundo y la culpa la tienes de vicio me dejó la mujer que quería ahora pierdo también a mi hijo el jamás supo lo que era un padre porque yo andaba siempre borracho el pidiendo en la calle limosna para que yo siguiera tomando una tarde lluviosa de invierno llegó el pobre hasta donde yo estaba y me dijo perdón papacito ahora sí que no me dieron nada tengo hambre también mucho frío por favor hoy no me digas nada pero yo ciego de tanta ira lo golpeé hasta casi matarlo y le dije te vas a la calle ya no pienso seguirte aguantando ya no tienes ni casa ni padre si no traes para seguir tomando salió el pobre temblando de frío y llorando por lo que le dije mientras yo en la calle mientras yo en la casa he embrotecido sabrá Dios que tanto lo maldije desperté casi que amanecí y al abrir la puerta de mi casa no creía no creí lo que yo estaba viendo ahí estaba mi hijo tirado había muertos de hambre y de frío en su mano le hallé dos monedas que me traiba pa' comprar más y no y yo te hago no oí que tocaba y así el pobre murió en el olvido por borracho perdí yo a mi hijo y a mi esposa que tanto adoraba yo les quiero pedir a los padres que no le hagan un mal a sus hijos tal vez Dios me mandó este castigo por tirarme a la senda del bici así viajo yo mis bellas personitas del YouTube miren si ven allá en la parte de atrás traigo mi speaker con el que canto aquí traigo mi tableta que ya se le acabó la batería la carga de batería la estoy cargando ahorita venía ensayando el tema que voy a interpretar el 26 de octubre en mi celular y lo estaba pasando con el Bluetooth al speaker y ahorita que dije voy a poner algunos CDs que esto lo hago cuando voy de viajes largos ahorita voy a un viaje de 6 horas y y gracias por haberme acompañado estos minutitos les digo no sé si les comparta esto porque pues tal vez sea muy aburrido para ustedes ver esta parte de de mi viaje de este fin de semana que hoy es sábado 22 de septiembre del dos mil dieciocho y le voy a dar una sorpresa a una personita muy 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 querida que ya tiene casi 85 años y no quiero que ella venga a visitarme a mi sino que yo voy a visitar esa personita donde ella se encuentra mientras 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 Dios me preste vida y dije la voy a visitar mínimo tres veces al año cuatro veces al año mínimo cada tres meses ya pasaron los tres tres meses de que vi a esa personita y y se está pasando el tiempo sé que que ya viene el mes del 26 de septiembre al 26 de octubre va a ser un mes de ensayo de comprar algún vestido para la presentación del 26 de octubre después será la planeación de un viaje que que espero que esperamos varias varios miembros de mi familia con ansia que llegue esa fecha de noviembre para hacer esta reunión grande después viene navidad entonces tengo que utilizar este fin de semana definitivamente ya tenía dos tres semanas quería y quería y quería y esto fue planeado ayer viernes y ahorita sábado ya voy en camino después de llamar a mínimo cinco personas a ver quién me acompañaba pero como ven vengo únicamente con la compañía de mi dios que hay un canto que me encanta que dice este que les interpreté de jesse armenta se llama dos monedas me encanta es una canción ya tiene muchos años muchos muchos años les digo yo la empecé cuando agarré este cd este cd de carioque hace más de 20 años pero me encanta por el tema de esos padres que que toman ese es de un padre tomador pero padres que tienen otro tipo de vicios y por eso no saben en cuanto daño le hacen a sus hijos no solo a sus hijos sino a toda su familia a todos los que lo rodean y es una es un tema para reflexionar pero hablando hablando de no estoy sola no me siento sola desde que inclusive conocí a esta cantante fue hospedada en mi casita le organizé un evento se llama miren ahorita se me ve el nombre pero ahorita me acuerdo y este canto se llama no estoy sola y y entre una partecita dice no no estoy sola no cuando en mi vida se presenta un problema no no estoy sola no porque a mi lado siempre siempre tú estás y así va búsquenla en youtube se llama no estoy sola a Gela Gela y ella vive en California bueno como se están dando cuenta los que me van conociendo poco a poco las personas que admiro que que veo me da me entra la inquietud de conocerlas y no lo dejo al destino pongo pongo de mi parte para conocer a quien yo quiero conocer bueno y pues para terminar ya que estamos aquí la que siguió de dos monedas quien no se la sabe a ver si están de acuerdo dicen que lo que viene se aprende nunca se acuerda vamos a ver ya ahorita vi que si fue la que siguió en este CD vamos a ver quien no se acuerda del asesino muy famosa y muy conocida a ver a ver acompáñame que dicen el asesino por ahí y dicen me anda juzgando la ley porque maté de manera legal la que burló mi querer en un momento de celos maté cegado de sentimiento y dolor la que burlara mi honra y mi ser mi vida y mi corazón ya está en el cielo juzgada de dios de allá de lo alto si acaso me ve sabrá la ingrata que tuve razón sabrá cuanto la doy a la justicia buscándome a mi mas no me entrego a saber la ocasión de ver al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón 20 años que de sentencia me di con gusto voy mi delito a pagar pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal a la justicia a la justicia buscándome a mi mas no me entrego a saber la ocasión de ver al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón que de sentencia me di con gusto voy mi delito a pagar pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal esto fue mis bellas personitas de youtube y así viaja Irma de Chihuahua por eso me identifico ahorita paré en el camino a ver el amanecer eran exactamente las 5.55 de la mañana se reflejaban así varios colores en el cielo azul marino oscuro azul cielo anaranjados en varios tonos de anaranjado y luego lo oscuro de las montañas créanme detuve mi carro para sacar una foto ahí era cuando me surgió la inquietud de grabar en vivo y fue cuando me di cuenta que todo mi internet está fuera de servicio y por eso ayer que veía un video en vivo de Marco Antonio que es el del canal de su nombre tiene un canal que es Marco Antonio y otro canal la vida de rancho por eso me identifico con él y una de ustedes una personita muy bella de ustedes de youtube me lo recomendó porque canta él sí canta y me mandó un video y lo empecé a ver y ya estoy ahí ya estoy enganchada en ese canal y ayer que veía un video digo cómo se va identificando uno sin conocer a las personas uno se identifica él dice que él cuando viaja si ve un paisaje que le gusta él se detiene aunque lleve prisa a disfrutar esos paisajes aparte que le gusta cantar y aparte que que cuando es agredido él responde y y yo digo yo siempre digo yo por las buenas soy buenas pero por las malas soy mala y creo que la mayoría de nosotros así somos por las buenas somos buenos y por las malas pues nos buscan nos encuentran y cuando él contesta las los malos comentarios yo digo ay yo estuve gracias claro que lo entiendo porque le va a dar coraje aunque en esto de las redes hay muchas personas que se pueden escudar en un hombre falso y en una identidad falsa nada más para estar provocando y a ver que a ver que sacan aquí no conviene desgastarse en eso yo le he dicho varios consejos sabes que no te desgastes marco antonio no te desgastes pero a esto voy en que por eso me identifico tanto con él y me imagino que él también cuando viaja porque él hace viajos largos desde guadalajara hasta san diego viaja no las cinco seis siete horas que viajo yo él viaja yo creo veinticuatro horas doce horas completo yo creo para a mitad de camino y me imagino que él se distrae mucho cuando viaja por lo que entiendo él también va manejando y va solito en carretera entonces su distracción ha de ser ir cantando ir deteniéndose a disfrutar paisajes y a este muchacho joven yo ya lo estoy veo ya lo siento como que como si fuera mi hijo porque tiene la edad para que fuera mi hijo y tiene la edad yo creo que es más joven que alguno de mis hijos entonces ya y él bueno y ya que él canta capela también yo voy a cantar entre comillas a capela porque él sí canta y créanme que si tuviera la oportunidad iría a conocerlo el 30 de septiembre que va a festejar sus primeros cien mil suscriptores que los alcanzó pero rápido rápido porque porque cae muy bien tanto él como toda su familia entonces a capela una que ahorita se me vino a la mente y que me salió en mi tableta y que dije pues si yo me sabía muchas canciones de memoria de memoria porque ahora las tengo que estar leyendo ya les va una que ninguna de ustedes ha oído en mi voz y que les va a gustar a más de dos y ya se hizo el video muy largo pero tal vez ni se los comparta y es esta que me encanta y que se llama celosa y que es de mi queridísima Chayito Valdés que ahorita ya tengo a una de sus hijas como amiguita en facebook y que por cierto vive muy cerca de mi casa y que está hermosa igual que Chayito Valdés y que también tiene una voz preciosa bueno nos vamos con celosa no sé por qué dices que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti por más que me veas a veces llorosa no creas que siento el amor que perdí la prueba bien clara esta tarde has tenido pasaste con otra por verme sufrir y en vez de enojarme como tú has creído di vuelta la cara y me puse a reír si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido no vale la pena derramar más lágrimas por un amor ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón pero si recuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón pero no lo creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma nunca te he querido para qué negarlo no quiero tu amor no quiero negarlo que estuve celosa al ver que con otra te burlas de mí después que fue mío el calor de tu boca y yo que en los labios mil besos te di nunca había pensado llorar un cariño nunca había sabido lo que era yo sufrir y hoy que te has marchado sin darme ni un beso de pena Dios mío me siento morir si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido no vale la pena derramar más lágrimas por un amor ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón pero si recuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón pero no lo creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma nunca te he querido para que negarlo no quiero tu amor ay 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 eso fue celosa y ahorita me acordé de dos tres más pero no los quiero aburrir no quiero ni ver cuántos minutos llevo grabado este video y lo quise voltear pero ya me di cuenta que cuando uno está grabando así no para poder voltear la cámara tiene que hacer uno en vivo por eso es una de las cosas por las que me gusta en vivo otra cosa que me gustan los en vivo es porque inmediatamente no agarra espacio de los teléfonos y cuando uno le fallan pues el carato le está diciendo el teléfono que ya no tiene memoria y que ya no tiene memoria aparte y los videos en vivo se van inmediatamente ya sea facebook o ya sea youtube y ayer me estaba dando cuenta precisamente por el video de marco antonio de la vida de rancho que él está haciendo videos en vivo en instagram entonces en instagram me imagino que están haciendo también videos en vivo entonces muchas muchas gracias por haberme acompañado este ratito mis bellas personitas del youtube me la pasé yo muy muy a gusto con ustedes ojalá que pudiera ir grabando que tuviera unas patitas y grabarles todas las 6 horas de mi viaje o 7 y que todavía no lo quitarle y vieran que reacción tiene la personita que voy a sorprender en 4 o 5 horas más pero pues aquí por lo menos dejo este en el celular no se ha parado sigue grabando ya hasta la próxima déjenles voy a pasarlo para que vean que aquí voy manejando voy aquí en en el freeway es el freeway 10 que es uno de los que pues muchos lo han recorrido ahí voy a hacer la cámara y ahí ya ven si hay poquito tráfico lo tengo olvidado entonces hasta la próxima iba a quitar los anteojos pero no me los quito para que entonces ya veo con anteojos bye hasta la próxima regresando cuando ya tenga servicio les comparto este vídeo donde le pongo para pagar para pagar no le pongo 10 10 Gracias por ver el video.